Conozco a alguien Hablamos Le hablo sobre la aerodinámica de las vacas Y se van ¿Cómo que las vacas son aerodinámicas? ¡Hey! Ese tema de conversación me interesa Háblenme sobre la aerodinámica de las vacas chicos Yo me quedaré Lo prometo, quiero saber Prometo que me quedaré Si me hablan sobre la aerodinámica de las vacas Solo cuento Cuéntemelo Todo es aerodinámico Bueno, pero la aerodinámica de las vacas Concretamente